En este periodo de emergencia nacional, algunos profesionales de la medicina se han puesto a disposición para orientar a través de redes sociales u otros medios de comunicación sobre dudas o consultas a la población relacionadas al nuevo coronavirus. El Colegio Médico también está evaluando los mecanismos de apoyo en la orientación de la población, aunque reiteran que no sustituye a una consulta. En el cual se puede estar brindando información, la cual tenga un peso científico y le pueda servir a la población para resolver algunas dudas que le puedan surgir, tanto en situaciones propias como en el ambiente en general. Sí es importante que la población entienda que esto no suple una consulta médica. Esto puede servir para una consejería, ya sea para una enfermedad personal. El objetivo es apoyar para no saturar el sistema de salud por consultas relativamente no urgentes. En nuestro país principalmente existe un vacío de información y eso muchas veces puede dar lugar a que la población vaya a los establecimientos de salud innecesariamente y sature o corra riesgos de contaminarse en los establecimientos de salud. Para el presidente del Colegio Médico es importante mejorar los mecanismos de información de parte de las autoridades hacia los profesionales de la medicina y la población en general. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López.